Hola mi gente de Dinamita, les habla Sansón, integrante de la NGD. En esta fecha de Día del Padre, para mí siempre ha sido muy importante y muy especial. Aunque en su mayoría, mi papá no se ha encontrado en ellas, pero nunca ha sido por cuestiones de él. Siempre ha sido por el trabajo, por compromisos, ya que él siempre ha sido una persona sumamente responsable. En estos momentos, ya se cambian un poco los papeles, ya que ahora nosotros somos los que a veces no podemos estar con mi papá en este tipo de fechas especiales, por cuestiones de trabajo, ya que mi papá siempre nos ha enseñado la responsabilidad sobre el trabajo. Para mí, mi papá es mi superhéroe, ya que siempre nos ha apoyado y aparte de eso, siempre nos ha enseñado la disciplina, el valor del trabajo, para conseguir lo que quiere, siempre hay que trabajar y así como infinidad de consejos en todos los aspectos. Mi papá es una persona totalmente recta, en pocas palabras, mi ídolo. Estoy agradecido por todos los consejos que me ha dado, por haberme enseñado este bonito deporte y por ser su hijo. Siempre mi papá va a ser mi ídolo y lo seguirá haciendo. Las personas que conocen a mi padre debajo del ring saben que mi papá es una persona totalmente disciplinada, responsable, humilde. Para mí es un ejemplo a seguir. Como siempre lo he dicho, es mi ídolo en la lucha libre y también abajo del ring. Y como padre, pues no se diga, siempre me ha apoyado, nos ha brindado consejos y siempre ha estado para nosotros en cualquier momento que lo hemos ocupado. Te quiero mucho papá, gracias por estar conmigo y feliz día del padre.